En la provincia de Buenos Aires, la verdad es que no sabíamos cómo van a terminar las elecciones, porque queda más claro que las encuestas como se hacen ahora nos traen resultados poco claros, y el domingo a la noche estábamos profundamente satisfechos de cómo terminó, y que si hubiera, tenemos 15 diputados cada una de las fuerzas, y al tener 15 diputados cada uno, lo que podríamos decir es un empate, y después de dos años de pandemia y de seis años de crisis económica, en la provincia de Buenos Aires nos parece un resultado muy importante. Mirá vos, yo creí que de 73 a la fecha nunca el peronismo había tenido tan pocos votos en una elección. Sí, la verdad que este discurso que ha sorprendido respecto a cómo encargar la elección, bueno, algunos dicen que han instalado el relato del triunfo y eso los posiciona, con mañana ganar la calle y demás, pero los votos de las urnas, como decían, los votos de las urnas son sagrados, están ahí adentro, ya se viene el escrutinio definitivo y van a ratificar que hubo un revés para el gobierno.